¡Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones! Sí, el día de ayer se terminó el Partido Liberal y el Partido Nacional de Honduras en todo el tema político de las impugnaciones. En los dos partidos se terminó de contar en diferentes niveles electivos como diputados, corporaciones municipales y de nivel presidencial. En el Partido Liberal fue el único que se encontró a nivel presidencial porque había impugnaciones, en el Partido Nacional no había el nivel presidencial. Se contaron aproximadamente unas 100 actas de las que propuso o pidió el movimiento Recuperar Honduras y el movimiento de Don Darío Banegas, las cuales no cambiaron el resultado presidencial, tal vez en unos cuantos votos a favor de uno o menores de otro, pero eso se está actualizando el sistema y hoy va a estar ya el sistema actualizado con los datos que saldrán en la declaratoria en los tres niveles electivos en estos dos partidos. Libertad y Bafundación se siguen terminando las impugnaciones, las cuales terminan el día de hoy para estar listos para la declaratoria mañana de los tres niveles también de Libertad y Bafundación. ¿Podemos asegurar aquí en día político que no alteren ninguna forma los resultados en el nivel presidencial de estas impugnaciones? En el nivel presidencial, en el Partido Liberal, que fue el que se contó, no hay ningún cambio, los porcentajes se mantienen y las cantidades casi son las mismas, con algunas variantes. ¿En el Partido Nacional no se presentó ninguna? No, y ahí no hay ningún cambio, están los mismos datos. ¿En el caso de... No hay ningún movimiento en el Partido Liberal, en el Partido Nacional, movimiento en algunas casillas, pero ya estaban en los electos y tal vez uno movió a otra casilla. ¿En otros niveles electivos, abogado, alcalde y diputado? Los diputados, le estoy explicando que sí hubieron algunos movimientos internos de una u otra casilla, principalmente del Partido Nacional. El Partido Liberal se mantiene. En el Partido Libertad y Bafundación estamos esperando que terminen esos últimos conteos. Corporaciones municipales tampoco hubo alguna que recuperó a alguien que había perdido y que ahora salía electo en ninguno de los casos. O sea, pues, las impugnaciones se dieron, se hicieron las verificaciones especiales administrativas y no cambiaron ningún resultado. Es decir, que con estos datos ya se prepara el CNE para hacer la declaratoria mañana martes. Correcto. Hoy todo el día se ha estado trabajando y se terminará de trabajar para actualizar los datos, hacer las integraciones de los regidores, principalmente en las diferentes corporaciones municipales del país. Porque usted sabe que sale el alcalde y luego los regidores y en qué posición va cada regidor. Eso tiene que ir en la declaratoria y también revisar todas las actas que fueron impugnación, que ya está en subida del sistema y sustituyendo las otras que estaban ahí. Abogado, expliquémosle a la gente porque, bueno, nosotros entendemos que es una declaratoria, pero de repente la mayoría del pueblo no entiende que es una declaratoria. Lo que va a hacer mañana el CNE, por favor, explíquenos. Mañana el CNE va a declarar electa las planillas presidenciales y los diputados al Parlamento Centroamericano de estos tres partidos políticos. Va a declarar electos 128 diputados propietarios y suplentes de cada partido público y 298 corporaciones municipales con su alcalde y vicealcalde y sus regidores en cada partido político también. Esa es la declaratoria de elecciones y en la cual aparecerán también los números que sacaron las planillas presidenciales. En los diputados son los nombres de la integración y en las alcaldías también los votos que sacaron los alcaldes y también la integración de la misma. Abogado, hoy quiero terminar esta entrevista preguntándoles si siente usted algún tipo de incomovidad o cómo interpreta el hecho de que hayan manifestado las candidatas a diputadas Crixa Pérez y Teresa Álvarez que van a presentar ante la fiscalía acusación en contra suya porque dice que usted las ofendió de manera verbal. ¿Qué opina usted? Pues Ramón, ese es un tema para mí que está cancelado. Si ellas quieren proceder, pues que procedan, que presenten sus pruebas. Yo también tendría que hacer lo mismo. Eso no me preocupa de ninguna manera. Las que han cometido delitos contra mis personas son ellas en vista de que me han acusado de situaciones de calumnia, injuria y difamación. Lo que yo pude haber dicho sobre ellas fue algo que no es constitutivo de ningún tipo de delitos. Entonces a mí eso me tiene sin cuidado. Ellas lo que deben de preocuparse es hacer su campaña para salir electas en las elecciones generales que son las elecciones que son de verdad y de que verdad iban a salir los candidatos. Ellas están incluidos en los 23 candidatos a diputados de Francisco Monsán y lo que tienen que luchar es internamente dentro del partido y contra los otros 13 partidos políticos para que salgan electas. Gracias, abogado Alejandro Martínez, secretario general del CNE. Muy amable por atendernos aquí en Día Político. Gracias. Mucho gusto, abogado. Gracias, abogado. Voy a la pausa. Hago comunicación con el ingeniero Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal y también precandidato a este instituto político. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Un gusto estar siempre aquí en Día Político. Dice don Alejandro, lo ha dicho aquí hace unos minutos, no altera en nada las impugnaciones que presentaron principalmente su movimiento interno y que la declaratoria va mañana por parte del CNE de lo que dejó las elecciones primarias. Sí, no de esperarse, ya está claro, había un guión desde septiembre del 2018 cuando se hizo la intervención del Registro Nacional de las Personas, el Tribunal de Justicia Electoral y luego el Consejo Nacional Electoral. Así que no se van a salir de ese guión. Están claras las inconsistencias, las irregularidades de este proceso fraudulento y viciado. Es decir, usted está sabido y resignado, como dicen, a recibir este informe del CNE, ingeniero. No, yo creo que no es resignado. Le doy un ejemplo. En Olanchito, en la alcaldía de Olanchito, nuestro candidato, Enil Núñez, un joven, menos de 30 años, que estaba aspirando, ganó la alcaldía. Y dicen por ahí que no teníamos representantes de mesas. En una de las aldeas de Olanchito, no hubo representantes de mesas de los otros dos movimientos, solo del movimiento Recuperaron Buras. Se levantó un acta notarial donde se estableció que esa urna no se abrió, esa MER no se abrió y que regresaba al CNE en cero. La abrieron en el escrutinio especial y apareció ganando ya ni 96 votos a cero. Ese es el CNE. Yo personalmente hablé con Alejandro Martínez, me dijo que esto jamás iba a permitirlo, que les dio Olanchito y no sé qué otras cosas, y lo hicieron. Así que ese proceso fraudulento, viciado, que viene de las mismas autoridades que lo permiten. Se robaron la alcaldía de Olanchito, así como se robaron las elecciones primarias, inflaron votos para Yanni Rosenthal, Xiomara Castro y Papi a la orden, que ese era el plan que venía en estas estructuras y élites corruptas de nuestro país. ¿Deben continuar estos mismos miembros del CNE para las elecciones generales, ingeniero? De ninguna manera, de ninguna manera, y esa es nuestra lucha. No pueden manejar el proceso de noviembre. Han demostrado una incapacidad profesional y sobre todo moral. Ellos responden a los intereses de quienes le pusieron ahí para este fraude y seguramente para noviembre, para imponer a Papi a la orden como candidato oficialista y seguir la impunidad y eludir la justicia norteamericana. ¿Y quién los podría quitar de estos cargos? Bueno, lamentablemente solo el Congreso Nacional, que fue el que los puso. Y eso sabemos que no va a pasar. Pero sí, al menos que haya una intervención permanente de la comunidad internacional que nos asegure un proceso transparente y limpio. Ingeniero, ¿cuál es el futuro político de usted? Como persona y también como político de Honduras. No, yo creo que eso no importa. Te soy sincero, Ramón. Eso, futuro Luis Zelaya, no importa. El futuro de Honduras sí importa. Y pasa por un proceso transparente y limpio en noviembre. Vamos a integrar una gran alianza de la honestidad. Eso ya estaba hablado desde antes de las elecciones primarias. Así que ese proceso de unificar a la oposición que no tiene vínculo con el narcotráfico, que no tiene récord criminal ni en Honduras ni en Estados Unidos, que no tiene actos de corrupción y que no anda buscando impunidad para eludir a la justicia norteamericana, se tiene que dar y se va a dar. ¿No hay alianza ni unidad entonces con don Gianni Rosenthal? No, aquí estamos claros. La alianza es de la honestidad y vamos a trabajar en eso por el bien de Honduras. Si no, estaríamos en lo mismo. Siempre lo dije, lo dije antes de la campaña, lo digo ahora. No vamos a sacar un delincuente de la casa presidencial para poner a otro. Eso sería dañino para nuestro país, independientemente del partido político. Estamos hablando de Honduras. ¿Usted va a determinar con los candidatos a diputados y alcaldes que logró su movimiento en estas elecciones primarias? ¿Cuál va a ser el futuro? Porque muchos han manifestado también que no van a apoyar a don Gianni. Sí, vamos a tener una decisión en consenso para ver cómo vamos a conformar esta gran alianza de la honestidad. Ya estoy en plática con los diferentes sectores de esa oposición que no tiene vínculo con el narcotráfico, que no ha sido mencionada en Nueva York, que no tiene actos de corrupción, que estaba a favor de la Maxi y que queremos un país diferente. Estamos ya trabajando en ello y en las próximas semanas lo tendremos que tener ya todo establecido porque el 27 de mayo hay que inscribir esa alianza. ¿Llegará dividido el Partido Liberal para las elecciones generales de noviembre, ingeniero? Bueno, el partido ya estaba dividido de antes. O sea, esa es una realidad, pero nuestros principios y valores partidarios siguen vigentes hoy más que nunca. No tengo la más mínima intención de dejar mi partido. Quiero mi partido, he luchado por mi partido, pero por encima está Honduras. Siempre lo hemos dicho. Y así que esa gran alianza de la honestidad va pensando más allá de un partido político o de una ideología. Es del país. Tenemos que sacar a estos delincuentes que gobiernan. ¿En esta unidad o en esta alianza de la humanidad usted va como liberal o va como un hondureño más que busca transformar el país? Como un hondureño más con principios y valores partidarios identificados bajo la bandera rojo-blanco-rojo. Ahora, ¿ve usted en esta alianza de la honestidad ser integrada por don Manuel Zelaya Rosales y el mismo Yanni o no? Bueno, o sea, en el caso de Yanni Rosenthal, él ha tenido vínculos con el narcotráfico. Se declaró culpable del delito de lavado de activos. Cumplió una condena de tres años más una multa de tres millones de dólares. Está claro que no puede integrarla. Pero el tema aquí es que hay honestos en todos los partidos políticos, en Libre, Partido Liberal, inclusive en el Partido Nacional, gente que no comulga con este gobierno de otros partidos, INU, Independientes, Partido Salvador de Honduras. Así que todos nos tenemos que unir. Para mí eso es fundamental. Pero, ¿es decir que sí tiene las puertas abiertas Manuel Zelaya Rosales? Manuel Zelaya Rosales, todo aquel que no tenga vínculos con el narcotráfico, que no vaya a tener acciones en los juzgados de Nueva York, que no haya tenido actos de corrupción, bienvenido a esta alianza. Es que muchos opinan y apuntan que la alianza debe ser integrada por todos los partidos de oposición. Si no, no logran quitar al Partido Nacional del Poder. ¿Usted qué opina? Totalmente de acuerdo. Todos los partidos de oposición que no tengan vínculos con el narcotráfico ni actos de corrupción con los cuales se le achaca y busquen unidad en Honduras. Si no, estaríamos lo mismo. ¿Para qué sentido tiene, Ramón, poner a alguien corrupto con vínculos en el narcotráfico sacando a otro que es corrupto y tiene vínculos con el narcotráfico? Solo que tiene una nueva cara, un nuevo partido político. Esa no es la lucha. La lucha no es ideológica ni político partidaria del país. Y en esa caben de todos los partidos honestos. Eso sí, que no tengan vínculos con el narcotráfico ni actos de corrupción. ¿En esta alianza de la honestidad hay nacionalistas, ingeniero? Totalmente, claro que sí. Hay gente correcta dentro del Partido Nacional que no comulga con este Juan Orlandismo que ha gobernado en los últimos ocho años en el país. ¿Quiénes son? ¿Quiénes estarán? No, no sé nombres, pero es la base, la base de gente nacionalista que es gente correcta. Al final es una alianza de ciudadanos, independientemente de su partido político e ideológico. ¿Y quién va a encabezar la fórmula presidencial? ¿Han pensado en alguien, ingeniero? No, pero en ese momento yo creo que lo importante es que tengamos un solo objetivo, eso está claro. Y el objetivo es sacar a estos delincuentes del poder, que haya un plan de país y que las personas no tengan vínculos con el narcotráfico ni actos de corrupción, porque ese es el principal flagelo que mantiene la miseria, violencia en nuestro país. Así que en ese sentido, pronto, pronto, vamos a tener que decidir, porque todo barco necesita un capitán y está claro que debe haber una cabeza. El 27 de mayo vence el plazo para inscribir alianzas. ¿Ustedes cuándo lo harían? Bueno, antes del 27 de mayo. Tenemos claro que esa fecha es de las alianzas y estamos claros que es antes del 27 de mayo. Antes de esa fecha, entonces va a estar lista ya e inscrita la alianza de la honestidad. Así debe ser, totalmente de acuerdo. De libre está Don Wilfredo. Y es una alianza de partidos políticos, en eso estamos claros también. Ahí está Don Wilfredo, de libre, está también el doctor Nelson Ávila, Salvador de... Bueno, ellos no tienen vínculos con el narcotráfico ni tienen actos de corrupción que les achaquen. Así que bienvenidos todos aquellos, reitero, que no tienen vínculos con el narcotráfico, no tienen actos de corrupción que se les achaquen y que realmente quieren un verdadero cambio en nuestro país. Perfecto. Ingeniero, su mensaje final, por favor. No, de que nos unamos todos, nos unamos todos los que no tenemos actos de corrupción que nos achaquen, los que no tenemos vínculos con el narcotráfico, que han sido los principales flagelos que mantienen la violencia y la miseria y pobreza en nuestro país, que luchemos juntos para sacar a estos delincuentes del poder y que definitivamente este Consejo Nacional Electoral no puede seguir rigiendo los destinos electorales de nuestro país, mucho menos el de noviembre. Vean el caso de Ecuador. En tres horas ya tenían los resultados. Aquí llevamos un mes con inconsistencias e irregularidades. Es inaceptable. Ahora, así rapidito, disculpe por el tiempo, en 20 segundos, ¿hay que ir a elecciones generales con la actual cédula de identidad y la actual ley electoral a su criterio? Hay que ir con un censo transparente y limpio que nos aseguren elecciones transparentes y limpias como no tuvimos en este mes de marzo. Gracias, ingeniero. Muy amable por atendernos aquí en Día Político. Gracias, Ramón. Un saludo. Un abrazo. Gracias, ingeniero. Voy a la pausa. Hablemos un poco de lo que sigue en el calendario electoral una vez que se dé la declaratoria mañana martes. Abogado Germán Lobo, consejero suplente del CNE, gracias por atendernos aquí en Día Político. ¿Qué viene ahora en materia electoral de acuerdo al calendario? Muy buena, Ramón. Para mí es un placer saludarlo y acompañarle en este tan gustoso programa. Ramón, mañana está ya programado a hacer la declaratoria oficial de los comicios del 14 de marzo del 2021. Una vez que se haga la declaratoria y publicada en el diario oficial La Gaceta, pues todos aquellos ciudadanos que tengan algún tipo de inconformidad pues tendrán cinco días para efecto de presentar alguna nulidad o incumplación al respecto de ella y así seguir con el proceso. Después de la declaratoria y quedando firme la misma, también ya viene dándose paso a la inscripción de candidaturas independientes, así como las alianzas. Recordemos que ya la ley establece que las alianzas deben de darse seis meses antes, por muy tarde, seis meses antes de la convocatoria a las elecciones generales. Y partiendo de eso, la convocatoria será en mayo, el 27 de mayo del presente año, para celebrarse en noviembre de este año. Las candidaturas independientes, ¿cuál es el término que tienen, abogado? Bueno, ellas tienen, después de la declaratoria, ellos ya podrán trabajar y presentar su intención ante el Consejo Nacional Electoral, mismo que le tendrá que facilitarle algunos formularios para el levantamiento de la firma de los ciudadanos que van a acompañar y avalar esa candidatura independiente. Mientras tanto, ¿se va a continuar con la depuración del censo para tenerlo definitivo antes de las elecciones generales? Recuerde que el censo que se usó para las elecciones primarias es la base para realizar el censo para las elecciones generales, lo que indica que los ciudadanos, después de haber cerrado el censo de las primarias, que vienen enrolándose y adquiriendo su nueva tarjeta de identidad, ya formarán parte del censo para noviembre. Igual hay que hacer un trabajo de acercamiento con el registro nacional de las personas para ir resolviendo esa inconsistencia que nos dio el censo para las elecciones primarias. Perfecto. Ahora, ¿cómo se está preparando el Consejo Nacional Electoral principalmente con un sistema de transmisión de resultados electorales preliminares? Lo que ha demandado los partidos políticos que se declararon perjudicados con estas elecciones primarias, pero ¿cómo se va a subsanar esto para las elecciones generales? Sí, que de estas elecciones aprendidas tenemos que sacar como ventaja para las elecciones generales. Y les explicaba que para nosotros una de las elecciones es de buscar un mecanismo para llevarle algunos resultados en las primeras horas a la ciudadanía, ya que este silencio electoral nos ha venido generando mucha suspicacia, porque ya hemos probado que la sociedad demanda que se le dé resultados preliminares dos horas después de cerradas las votaciones. Y es sobre eso que considero que los compañeros que conforman el Pleno tendrán que hacer sus análisis y ver qué mecanismos se pueden implementar para las generales. Correcto. Yo comparto con usted evitar estas incertidumbres y estos vacíos en materia de información. ¿Una información más fluida, de repente, para conocer algunos datos preliminares, abogado? ¿Y eso se debe ir trabajando en el CNE? Sí, hay que trabajar sobre... Para mí hay tres, cuatro elementos que hay que trabajarlos profundamente. Uno es la forma de adquisición de los insumos y la tecnología a utilizar. Recordemos que venimos de un estado de emergencia del país y que algunos insumos no los encontramos en el país. Eso nos limitó bastante. Otro, tenemos que fortalecer a un 100% las capacidades de nuestro centro de capacitación electoral, ya que con una buena capacitación, tanto a la ciudadanía como a los miembros de los partidos políticos y a aquellos que van a integrar las mesas. Eso nos facilitaría tener menos incidencias que también generan suspicacia ante algún sector, especialmente los que se involucran en el proceso, que cuando un dato no le favorece, empiezan a levantar suspicacia sobre ese tipo de incidencia. Y otro, el sistema de transmisión es muy fundamental de buscar un mecanismo para darle certidumbre a la sociedad sobre cómo van a estar las elecciones. Perfecto. Abogado Germán Lobo, gracias por atendernos aquí en Día Político. Muy amable. Para mí es un placer, Ramón. Gracias, muy amable. Hasta aquí el programa de hoy. Buenas tardes.